Domingo 10 de marzo del año 2019, así que nos encontramos contentos, felices, juntamente con la familia González. Hoy es el día tan esperado, acompañando a sus hijas, la mayoría de sus mamás, su familia presente en este día tan hermoso. Ahí lo volvemos, a ver, el aplauso nuevamente, el aplauso para México, el aplauso para Chile, ahí lo tenemos, lo pedimos que siga avanzando. Así que ahí lo tenemos a Juliana en este día tan hermoso, así que los ánimos, las familias presentes en este día tan hermoso. El día domingo, 10 de marzo, ¿no es cierto?, 2019, festejando en este día tan hermoso. Ahí lo tenemos, a ver, el aplauso nuevamente, el aplauso, la familia González, Juliana, Dios lo bendiga. Su papá, su papá, en este día tan hermoso que el Señor ha preparado. Así que acompañando, el grupo de danza local, la hija que le trae juntamente su maestra este día. Así que, bueno, Dios lo bendiga, en este día tan hermoso, que, bueno, aquí van a estar cantando algunas canciones, a mi hermano Juan, en este día Juan Arenales. Bueno, les pedimos que se acerque un poquito más González. Ahí vienen lentamente, en este día tan hermoso, a Juliana, su mamá, su papá, en este día. Así que el aplauso nuevamente, les quiero dar un aplauso, en este día tan hermoso. Gracias a González, su familia, en este día, en este día tan hermoso, tan esperado para Juliana. No sé si el aplauso, en este día tan hermoso, así que, bueno, en este día hicieron algunas canciones de Juan Juan. Así que Dios lo bendiga a Juan Juan. La ponemos de iglesia, las papias. ¡Muy padre! 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 ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!